...al tema futbolero, son futboleros todos acá, son futboleros. ¿Qué pasó con el tema del balón? Contanos todo por favor, el balón, famoso balón de Maradona. Bueno, apareció hace unos años atrás, creo que en 2016, un balón de oro que le habían otorgado de manera honorífica a Diego. ¿Por qué digo honorífica? Porque hasta 1995, la revista France Football, que era la encargada de entregar este premio, tenía como norma darle este premio solo a jugadores europeos. Nada más. ¿Qué pasaba? El Diego dominó el mundo del fútbol durante 4 o 5 años y justamente por ser sudamericano no lo ganó. Entonces por eso se lo dieron de manera honorífica. En el 89, el balón de oro estaba en un banco en Nápoles, fue robado, fue robado por un grupo de ladrones que se llevaron varios objetos de valor de ese banco, entre ellos el balón de oro que había ganado Diego, y volvió a aparecer en 2016, el comprador no sabía lo que estaba comprando. No sabía que era un balón de Maradona. No sabía lo que era el balón de oro que había ganado Diego. Después de realizarse unas pericias, finalmente se llevó a la conclusión de que era justamente el balón que había ganado Diego. ¿Pero cómo llegó ese balón de oro ahí? Lo compró en una subasta. Claro. ¿Pero quién lo puso en venta? Ese es el tema. No, el tema es así, la gente que lo roba lo vende, se lo vende a alguien. Ese alguien... No sabía que era el balón de oro. Ese alguien lo lleva a la subasta a vender. Se descubre y ahora lo que quería hacer, el 6 de junio, o sea, ahora en... ¿Qué estamos? Hoy es 4 o pasado mañana. Ah, hoy es 3, no, hoy es 3 y es el cumpleaños de mi hija. Feliz cumple, Rafi. Ayer fue 3. No, hoy es 3. Hoy es 3. Es el cumpleaños de mi hija, Rafaela, te mando un beso enorme. Qué lindo nombre, Rafaela. Y creo que es el cumpleaños de María Eugenia Ritó, si no me equivoco así. Bueno, para, escuchá, estoy saludando a mi hija, Rafaela, y vos venís con María Eugenia Ritó. Así la convencemos para que venga el programa, María Eugenia. Bueno, perdí, estaba hablando de... No, bueno, ustedes se dieron cuenta, hicieron la pericia. Ay, perdón, es que me aburría el... Bueno, apareció... Ah, no, ahora la vamos a saludar bien a Rafaela como se merece. Apareció el balón de oro, este muchacho no sabía que era, finalmente hicieron unas pericias que terminaron determinando que era justamente el balón que había ganado Diego. Y esta persona que lo adquirió, sin saber lo que era, lo quiso poner en una subasta el 6 de junio. Por 10 millones de euros. El valor, decían que iba a rondar entre los 10 y los 12 millones de euros, y se iba a convertir en el objeto deportivo de más valor en toda la historia del deporte. Más caro en toda la historia del fútbol. No, no, del deporte. Ah, del deporte en general. Ah, mirá. Impresionante. ¿Cuál es el tema? Parece que se suspende la subasta porque los familiares de Diego empezaron a reclamar que este objeto justamente fue robado y que le pertenece a la familia de Diego. Pero, ¿qué culpa tiene el pobre tipo que compró eso sin saber? O sea, ¿vos pagaste plata por algo? Claro. No sé cómo debe ser a nivel legal, como si no hubo denuncia. Si habrá que resarcirle ese dinero. Claro. No vaya a saber cómo será. Pero, evidentemente, en algo de influir porque la subasta está por suspenderse. No, la subasta se suspendió, pero básicamente se suspendió. Yo leí la declaración de la gente que la subasta, que es una gente súper prestigiosa en Europa, no recuerdo el apellido porque no es Sotheby's, una de estas conocidas. Y lo que no quiere la empresa de subastas es, o sea, tienen una política que todo tiene que ser consensuado, sin litigios, sin problemas, sin sospechas de absolutamente nada. Claro, no deben quedar en ningún lío. Nada. No deben querer que se hable cómo pasa, se ir, si este balón fue robado. No deben querer quedar en una controversia cuando tienen un nombre que es limpio. Es limpio y se basan en la confianza. Entonces, lo que hace es que la compañía de remate se retira, con lo cual el balón debe haber quedado en manos de esta gente que lo compró a alguien que lo robó. No, bueno, la persona que lo compró va a tener que poder demostrar que lo compró de buena fe. Claro, y a quién, ¿no? Claro, y a quién, que lo compró de buena fe. ¿A quién? Y que no tiene nada que ver con el tema. De todas maneras, justamente hay que averiguar en el tema legal porque, a ver, yo tengo una pertenencia, me la roban y a los 3, 4 años veo que la tiene otra persona y digo, che, devolvemelo, que es mío. No, pero no funciona, si no es que no funciona, tipo, devolvemelo, que es mío. Bueno, el tipo lo robó. No, no, porque vos no sabés cuál es el proceso, si está hecha la denuncia, de que efectivamente fue robado, qué día, en qué horario, de qué lugar. Por eso hay que ver de manera legal si está bien que la familia de Diego lo reclame. No es tan simple. No es que, ese uso es mío. Bueno, fue una manera de decir algo. No, no, a todo esto lo maravilloso, pienso yo, es cómo la familia de Diego, a través de sus abogados, supongo, o no sé cómo llegaron a que esto se estaba subastando, a encontrarlo después de tantos años, ¿me entendés? Tantos años se había dado por perdido, por robado, y de pronto, no sé cómo, la familia, los abogados, tampoco sé si fue quién habrá sido de los... ¿Quiénes son los abogados de la familia ahora? Ahora, Baudry del Nene, Baudry de Verónica y el hijito. Creo que burlando de Villafania y de las hijas, ¿no? Los que cuidan la marca Maradona, tengo entendido que todavía es el equipo de Matías Morla. El equipo de Matías Morla. Sí, sí, Matías Morla. La marca Maradona. La marca. Pero me parece que el reclamo del tema del balón va por cuenta de la familia. Y yo estoy seguro que si Matías Morla se enteró de esto, también va a querer accionar con respecto a esto. Más si es un valor, primero que es un valor afectivo y un valor de la carrera de Maradona, por empezar eso. Y después, si estamos hablando de 10 millones de euros, 10, 12, estamos hablando de algo muy importante, que en tal caso le correspondería a los hijos. Pero es lo que dice Pochi, este hombre alguien se lo compró y lo pagó, le van a tener que pagar a él. No, van a tener que buscar todo el proceso de cómo fue, la compra, la venta y todo. Bueno, a ver, si compró un objeto que había sido robado de un banco y de medio turbio. Pero capaz él no sabe, capaz él no sabe si dicen que no sabía que era. No todo el mundo sabe. Pero él no sabía que era el balón de Maradona, se supone. Y bueno, pero si está yendo a una subasta de artículos que fueron afanados. No, pero él no sabe que fueron afanados. No, 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 pero no sabe que fueron afanados. Pero él no sabe que van a afanar en el balón de oro, no habilió. No, no tiene por qué saber, claro. No es el centro del universo Maradona. Claro, no sabía, yo no sabía que le habían robado. Yo tampoco. Bueno, y a todo esto de Rafaela, la hija, una de las tres hijas de Pocho. ¿Cómo se llaman Rafaela? Se llaman Juana, la más grande. Que cumplió años el otro día.